Segunda jornada del juicio del proceso en el Tribunal Supremo con 12 líderes independentistas sentados en el banquillo. Turno este miércoles para el fiscal, la abogacía del estado y la acusación popular. Precisamente el fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha comenzado su exposición haciendo un firme alegato en defensa del Tribunal Supremo frente a los argumentos de las defensas de los 12 independentistas que están siendo juzgados, Carla. Sí, Zaragoza ha asegurado que este es un juicio en defensa de la democracia y de la constitución que garantiza los derechos de todos los que formamos parte de este país. A juicio de Zaragoza las defensas utilizaron este trámite legal de cuestiones previas para transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al estado. Se decía que este iba a ser un juicio a la democracia y un juicio a la capacidad de la democracia española para tolerar la discrepancia política y para tolerar la protesta ciudadana pacífica. No es así, esto no es cierto, nada más lejos de la realidad. Este es un juicio en defensa de la democracia, de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la constitución española de 1978, que por cierto en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría.